El Señor nos va instruyendo a través de su Palabra. A nadie llaméis Maestro porque uno solo es vuestro Maestro, el Señor. Uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. No sé si todos hemos tenido la suerte de tener buenos Maestros en nuestra vida. Pero cuando te encuentras en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, un buen Maestro es capaz incluso de hacer que una asignatura que odias la acabes amando. Seguro que todos conocemos casos. Una asignatura que suspendía un alumno y que no podía con ella y a lo mejor incluso acabando estudiando la carrera sobre eso y siendo después profesor de esa misma asignatura. Un Maestro que ama a sus alumnos, un Maestro que es consciente de que tiene una gran responsabilidad, puede transformar realmente la vida de un alumno, despertar en su corazón algo que él ni sabía que estaba. Y no solo los Maestros en el ámbito de la escuela o de la universidad, sino también los Maestros que encontramos en la vida. Los Maestros de la vida no son simplemente personas que nos han dado muchos consejos o que nos han dicho muchas cosas o nos han dado muchos discursos, aunque también es necesario, sino también personas de las que hemos aprendido a vivir. Personas a las que hemos visto y hemos dicho aquí hay verdad, aquí hay profundidad. Ojalá me pudiera parecer un poco a esta persona. Yo cuando sea mayor quiero ser como los Maestros de Vida y también los Maestros de Vida, los santos, que nos han dejado en sus escritos y en su vida pues una forma de seguir las huellas de Cristo. Cristo es el verdadero Maestro. Él es el que ha venido a enseñarnos lo que significa ser humano. Dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, si no me equivoco, que solamente a la luz del Verbo Encarnado, solamente mirando a Jesús, el hombre descubre realmente quién es Él. Si yo quiero saber quién soy, cuál es el motivo de que yo exista, cuál es mi razón de ser más profunda, cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi meta, sólo lo puedo descubrir a la luz de Jesús. Por eso Él es mi Maestro y por eso Jesús, que es tu Maestro, que es mi Maestro, nos enseña a vivir y también lo hace a través de su Palabra. Él es la Palabra hecha carne y nos enseña qué hacer en la vida, qué hacer en nuestra relación con Dios, en los demás y cómo hacerlo. Fijaros, me ha sorprendido mucho la primera lectura de hoy es del profeta Isaías y se dirige a los príncipes de Sodoma al pueblo de Gomorra. Y yo me pregunto, ¿pero Sodoma y Gomorra no fueron destruidas en el Génesis? Porque el profeta Isaías no sé cuántos cientos de años o miles de años después dice, oíd la palabra príncipes de Sodoma, escuchad pueblo de Gomorra. Y yo entiendo que el profeta Isaías no está hablando a estas ciudades, está hablando a Jerusalén, está hablando al pueblo de Israel. Pero le está diciendo, mira en lo que te estás convirtiendo. Nosotros cuando oímos hablar de Sodoma y Gomorra, automáticamente ¿en qué pensamos? En orgías, en bacanales, en pecados relacionados con la sexualidad, en la sodomía. Bien, mirad, el pecado de Sodoma y Gomorra era un pecado más profundo que estos. Más maléfico incluso que estos. Más retorcido que los pecados relacionados con la sexualidad o con el desenfreno. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que estaban en el desierto. Y tenían unas leyes muy extrañas, unas leyes contrarias a las leyes del pueblo de Israel. Eran unas leyes de inhospitalidad. El pueblo de Israel cuando escuchamos el deuteronomio levítico, vemos que tiene leyes que le llaman a acoger al extranjero, ¿verdad? A cuidar del pobre, del desvalido. Pues Sodoma y Gomorra tenían unas leyes contrarias. Tenían prohibido asistir a un extranjero. Tenían prohibido asistir a un peregrino. Y de hecho, en algunos escritos cuentan que fijaros, esto es muy importante porque un caminante, un viajante, un extranjero que viene del desierto cuando llega a una ciudad, ¿normalmente cómo llega? Llega bajo mínimos. Llega sin provisiones. Llega con necesidad de comer, de beber y de limpiarse, a lo mejor de curarse las heridas, de poder descansar en un lugar seguro, ¿verdad? Cuando tú llegas a una ciudad y no te dan posibilidad ni de comer, ni de beber, ni de limpiarte, ni de refugiarte, poco más o menos te están condenando a muerte, ¿verdad? Incluso cuentan que tenían balanzas, básculas, perdón, donde pesaban a estos extranjeros que habían llegado, estos forasteros. Y si no perdían peso, buscaban a ver quién le estaba alimentando porque estaban cumpliendo la ley. Por eso, si recordáis la historia de Abraham, cuando estos tres hombres llegan y van a casa del sobrino de Abraham, de Lot, no sé si conocéis la historia, pero si no la buscáis, la gente se agolpa a la puerta de la casa. ¿Quién tienes ahí? ¿Qué hemos visto que ha llegado alguien? Sácanos para que nos aprovechemos de él. También estaba esta dimensión. Pero enseguida que llega alguien, dicen, ¿Quién está ahí? ¿A quién has acogido en tu casa? Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a obrar bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano y de la viuda. Señor, hace una llamada fuerte a la conversión. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones y también nos la hace nosotros, porque ¿sabéis una cosa? Y es que muchos de nosotros muchas veces llevamos dentro de nuestro corazón como una ley de inhospitalidad. Tenemos un muro construido frente al otro, no podemos acoger la pobreza del otro, solo queremos acoger al que se sustenta y se aguanta por sí mismo. pero rechazamos y tantas veces odiamos la debilidad del que tenemos al lado y lo despreciamos en su debilidad. Fijaos bien, ¿cuántos de los sufrimientos en nuestras familias vienen de ahí? De que no puedo amar al otro en su debilidad, no puedo, no puedo soportar que sea débil y no puedo soportar cargar yo con las consecuencias de su debilidad, de su pobreza y de su limitación, no puedo, mis entrañas están cerradas, no puedo soportar al pobre, no puedo, porque me parece injusto que esté viviendo sin trabajar, no puedo, porque me creo mejor que él, porque creo que yo nunca estaría en su situación y se me cierran las entrañas y construyo un muro frente a él, no puedo soportar a la persona adicta, no puedo, no puedo, porque pienso que es culpa suya, que es un miserable, que si quisiera sería bueno y haría las cosas bien, no puedo soportar al familiar este que tiene una depresión, no puedo, porque en el fondo lo que le falta es fuerza de voluntad, tendría que él mismo salir, ya está bien, hombre, un tipo está bien, pero ya no, no puedo soportar al que tiene ansiedad o al que sí temido, no puedo soportar a mi hijo que está aprendiendo a vivir o que está, no sé, enganchado a los videojuegos o que me contesta mal, porque pienso que su obligación es respetarme, no puedo acoger al que piensa distinto, en el fondo si pudiera suprimirlo lo suprimiría, si hubiera una tecla como en el ordenador para seleccionar, suprimir, o sea, matar a sin sangre, no, porque nosotros somos buenos, pero si pudiera suprimirlo delete, pam, entonces sí que respiraría, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda, todos nos encomendamos al Señor, ¿verdad? queremos que el Señor nos consuele, que el Señor nos ayude, nos acompañe, nos perdone, nos alegre, nos dé paz, nos provea en nuestras necesidades, también materiales, nos sane de nuestras enfermedades, pues dice el Señor, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de obrar el mal, aprended a obrar el bien, entonces venid y discutiremos, entonces venid y presentad vuestra necesidad, porque aunque vuestros pecados sean como escarlata, rojos como la púrpura, blanquearán como nieve y quedarán como lana, entonces, y sabéis obedecer, comeréis los frutos de la tierra, pero si os rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. la oración, la fe, la eucaristía, los sacramentos, la confesión, no son magia, las devociones, el rosario, las oraciones, las novenas, la adoración del santísimo, no son magia, no es como si yo fuera a una consulta de un adivino o de una bruja o de un medium o de un no sé qué para que me solucione el problema y yo luego llevo la vida que me da la gana, las prácticas de nuestra fe, las expresiones de nuestra fe, los sacramentos de la iglesia forman parte y son los medios de una relación de amor con Dios por la que Él quiere reconstruirnos, quiere reconciliarnos consigo, quiere limpiarnos, quiere levantarnos, no son hechos aislados que yo utilizo a mi parecer, es una historia de salvación que Dios quiere hacer conmigo y en la que quiere acompañarme y que va unida a mi relación con los demás y que va unida a mis actos, a mis hechos, a mi forma de vivir el día a día y que va unida a mi obediencia a Él. Otra cosa es que seas pobre y limitado y queriendo tropieces y caigas, queriendo salir, digo, y queriendo sin el Señor tropieces y caigas, ahí estamos todos, pidiendo el auxilio del Señor, pero otra cosa es que tú vivas independizado, independizada de Dios y luego acudas a Él para que te solucione la papeleta. Esto no funciona así. No funciona así. Porque Dios quiere salvar tu vida, no solucionar tus problemas. Igual soluciona también tus problemas, ¿eh? Claro que sí. Pero la obra que quiere hacer es la salvación de toda tu persona. ¿Qué hacer? Esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo nos llama a vivir? Con una sinceridad y rectitud de corazón. Nuestra fe, las obras de caridad, el amor a los otros, la preocupación por los pobres, por los necesitados, por los pobres de nuestra casa también, ¿eh? Y de nuestra vida, de tantas pobrezas que nos rodean y que vivimos, intelectuales, emocionales, psicológicas, personales, sociales, económicas, espirituales, ¿cómo hacerlo? No para que te vean los demás. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, decía Jesús en el Evangelio. Haced lo que dicen, pero no lo que hacen, porque todo lo que hacen es para que les vea la gente. Nos lo decía el miércoles de ceniza, cómo ayunar, cómo hacer oración, cómo hacer limosna. Tu limosna, tus donativos, tus obras de caridad, tus servicios, tus obras de piedad, ¿lo haces ante los ojos del mundo o los haces ante los ojos de Dios? Recuerdo el lema que dije el miércoles de ceniza en la humilidad, que pensaba que nos podía ayudar para esta cuaresma. que mi único público sea Dios. Que mi único público sea Dios. Solo a Él le voy a tener que dar cuentas. Ante los hombres podré manejarme más o menos, conseguir ser más querido o menos, más reconocido o menos, conseguir un puesto... Sí. Pero solo Dios sabrá cómo lo he vivido. Y a Santa Teresa de Calcuta no se trata de cuánto haces, sino de con cuánto amor lo haces. Esta es la obra del Señor. Que el Señor quiere hacer en nosotros por el Espíritu Santo en esta cuaresma. Amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al próximo como a nosotros mismos. Es tan sencillo. Y nos lo hacemos tan complicado. Señor, transforma mi corazón. Dame tu Espíritu Santo que el motor que mueve mis acciones sea el amor a ti. El poder corresponderte, devolver lo que tú mismo me has dado y devolvértelo en la alabanza, en la adoración, en la oración, en la súplica, en la petición de perdón. Pero devolvértelo también en la relación con mis hermanos. En un corazón abierto, en un corazón que acoge al otro en su debilidad, en un corazón que se conmueve y se compadece en una caridad operante, en una caridad que actúa en la búsqueda de la justicia, del bien, del reconocimiento de la dignidad de mi hermano. Concédemelo, Señor. Dame tu Espíritu Santo para que en todo y siempre haga tu voluntad. Amén.